Excelente es mi necesidad Viva la desesperanza Así que tú ya no vuelves más Excelente es mi necesidad Viva la desesperanza Así que tú ya no vuelves más Sobrevigo por por la ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Errindo la voz Sálvame del olvido Sálvame de las alas Sálvame del hastío Estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás Siempre pongo tanto a continuar Pero amor esa palabra Me cuesta a veces olvidar Sobrevigo por por la ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Errindo la voz Sálvame del olvido Sálvame de las alas Sálvame del hastío Estoy hecha a tu voluntad Sálvame del olvido Sálvame de la oscuridad Sálvame del hastío No me dejes caer jamás De los hermanos serpantes Sálvame del hastío Sálvame del hastío